Bueno, bienvenidos una vez más a lo que es Sherlock Holmes de Devil's Daughter. Ante todo, gracias por estar acá una vez más. Y nos quedamos en la entrada de un templo misterioso que no sabemos bien... ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Un templo adentro de un club? ¿O es una ilusión esto? Lo que sea que vamos a hacer, no creo que sea nada bueno. Hace mucho que no lo juego este juego, a la redundancia. Porque estuvimos haciendo una serie de directos de juegos retro. Nos estuvimos enfocando un poquito más a otras plataformas. Ya que YouTube está decayendo y tampoco es la idea saturarlo. Si más que está decayendo no vaya a ser que nos penalicen de alguna forma u otra. De las tres plataformas que streameamos... YouTube fue la única que nos molestó con varias cosas como derechos de autor. Y otras cositas. Así que YouTube, ponés las tiras porque la puta madre. ¡Ay, Dios! Hay una combinación chota en esto. Llegamos hasta acá. Y acá puedo optar por ir para allá como habíamos hecho. Tenemos que seguir en el orden de esto. Sería esto. Todos los animalitos, pero siempre en un orden. Después de la serpiente podemos hacer... Serpiente cóndor. Cóndor. Después de cóndor... Podemos ir para el pescado. ¿Queda por acá? Bien. ¿Qué es esto? No sé qué mierda es. A ver. Podríamos poder ir por acá. A ver. Sí. Hasta ahí sería bien. Logramos. Ahora lo voy, hermano. Lo logramos. Después de 20 millones de años. Lo logramos. Hay que seguir un orden. El orden de las piezas pedorras esas. Hay paciencia. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Una vasija. Bueno. Ah. Finalmente van para acá. Acá todo me pude matar. Madre que se esté grabando. Porque si no... A ver. Hay que tener cuidado. Estoy usando el Justy Xbox. Porque dice. Piensa rápido. Dice. Apretate al botón. Y si no lo apretabas, cagaste. Vamos a encender nuevamente el cronómetro. Porque como estuve muriendo tantas veces. Pum. La mierda. Ahí está. Encendemos el cronómetro. Así no nos vamos de mambo. Porque como morí tantas veces en ese puzzle. Va en un orden. Es decir, un orden. O sea. Por eso es ir a saltar. Porque no lo consideraban nada importante. ¿Otro puzzle? Ah. A este sí voy a tardar. Oh. Templos mayas. A ver. ¿Qué es esto? Bueno. Bienvenidos. Lo que vamos a hacer es que tardemos tanto. A ver. ¿Qué es esto? Ah. No. ¿Qué hay que hacer con esto? Es mayor lo que notar. Ah. Ponerla. Para poder seguir el túnel. Ah. Es una copilación. Ah. Mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por eso te ponen a saltar. Porque hay mucha gente que lo dejaría al juego. No. ¡Valeluya hermano! Si se una. Y ahora que va con esto. Bueno. Una puerta. Ahora. Ah. Ah. Bueno. Una de diez. Ahora tengo que hacer una completa. ¿No? Son tres encima. Ahí va. Bueno. Va queriendo. Dale, corre ayer lo que no tenemos todo el día. Voy a editar para que se vean estas partes. Estas partes no se verían. A no ser que. Que vos. Hagas el puzzle. Ahora. Y ahora sería. Un cuarto para atrás. ¿No? No. Un cuarto para atrás. Dale. Idiota. No se bogeó. Nah. Ah. Nah. Dale. Nah. 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 West Coast. ¡Ay! Está ahí! ¿Eh? ¿Eh? Está es otra? ¿Eh? El cuarto ya la active Un cuarto para atras tiene que ser Y ahora es un cuartito mas ¿Esta fui o no? No, esta no fui, ya liberé Bien, y ahora dale la puertita Bien, wiii Y ahora cuanto es esto? Medio Bueno, vamos a hacerle medio a ver Si no volvemos Ahí está Vamos que avanzamos Después de una eternidad Uy, ahora Muy bien ¿Vos por aca o todo me mata? Para, yo no vine por aca ¿Que es esto? Nada, es yerro, acordémonos que es yerro Tienen que analizarlo Si estoy ahí, ya me hubiera muerto Si estoy ahí, ya me hubiera muerto Es porque está aburrido Es porque está aburrido y empieza a hacer casos Es porque está aburrido y empieza a hacer casos Casos pelotudos, no? Igual este caso Lo involucra directamente a él Uy, ahora una ratucha No estuve que cercionar que estuviera grabando Porque digo, ya veo que avanzo tanto Igual esto lo voy a editar Van a ver un par de cortes Pero... En los puzzles no los salteé Porque la parte donde giras la manivela Daría para que no los saltees Los podría haber salteado Pero mi orgullo No me lo permitió Corre, Sherlock Boludo Corre Oh, 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 oh Corre Uy Salí Puedo dejar que pase la roca Ahí está, salí Mucho el pu Oh, por aquí Que paja Que pelotudo Todo por la ansiosa Estás ansiosa a Sherlock Dale, corre, boludito Ahí, métete Métete, métete Métete Salí Métete allá Ahora vamos a llegar ¿No? Otro, ¿no? Un arma que vuelve Ah, voy a morir, de vuelta O un pt Métete Uy Uy Ahí, eso corre Corre, Sherlock Tt, tt Bien de cagón lo mío Bien de cagón Esto no me interesa Acá van a desinteres Al pasar por acá Y ahí vuelve A ver Corre, Sherlock La pt Que te parió Ya está ¿Y esto qué es? Ahí se salvó Muy que linda cascada Que hay ahí abajo A ver Pará, no corras, Sherlock Tranquilo Ah, qué sé, una zoa Por donde escapa alguien Pero quiero ir para el otro lado Quiero investigar Yo soy detective Bueno, no lo has investigado mucho Yo lo... Pelota No entiendo muy bien El tema de que ahora apareció en un lugar Maya De repente O sea, que está flasheando Ah, qué boludo Me puse en primera persona ¿Por qué no sube? Porque no hace nada Qué buena música, loco Escuchen Eso es ambient Me encanta hacer ambient A mí Ah Otra boluda Es más Ah 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 Analiza tu entorno Analiza tu entorno Ah Ah Oh 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 Chau, Sherlock ahí vamos ahí está no, no está no, 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 no ahí está ah, la mierda como rompen los huevos con eso encima van cambiando las luces y me rompen los huevos porque me pierdo que ahí está oscuro tanto con una tabla de mierda a ver acá, ¿qué hay acá? esto está derrumbado pero puedo pasar acá no hay nada qué buen ambiente el loco, en serio qué buenas raíces, ¿ven? me hace joder un poco a Silent Hill el sonido por ahí estoy flasheando colores si YouTube me jode por el copy rat que se vayan a la concha de su madre que sigan haciendo boludo otra vez, otro más ¿y ahora? ¿y ahora? oiga ¿qué? no sé, qué gorro como una ay, Dios, no ok, a ver tenés las que se ríen, que son estas son re cómicas los que no se ríen son los que tienen gas no, tú vas tirando gas borras alguien que yo sé va a tener mucho laburo de edición loco oh ¿qué es eso, ya? no, tú vas a ahorrar a no 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 y o o o o o o o o o Ahí están riendo las doce, que los gómez... ¡Ahí están! No se ríen. Tienen que reírse las dos para que busquen el paso. Porque dan la gracia. Eso quiere decir, ¿no? Pero... Quiere decir que te dan la gracia. Porque te dan la aprobación. Las dos que pasan son las que... Tienen que estar las dos sonriendo. Ya entendí el truco. Cuando están las dos sonriendo, es que te dan... Ven acá están las dos sonriendo. Entonces te dan la aprobación. Y acá también. Están las dos sonriendo. Acá también. Acá están bien. Acá también. Acá están las dos sonrientes. Acá también. Acá también puedo pasar. Ah, no. Así. Tienen que estar las dos en carita... Bueno, por acá también puedo pasar. Acá también tengo la idea feliz en plan. Esta también. 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 Bien. Tenían que estar las dos sonriendo. Porque la que estaba enojada... Si había una enojada y una sonriente... Cagaste. Están buenos. Están buenos. Yo al final los puteo porque están buenos los puzles. Están buenos los puzles. Aquí sale el coco. Cocoro. Bueno. Acá es todo análisis. Está bueno. Las dos que están sonrientes... La parte del ambiente está terrible. Mucho. Me va a hacer grado de singing city por momentos. Hacen muy buena. La gente de Frogward. No sé quién será el encargado de la música en Frogward. Pero es muy buena. La verdad. Mis cumplidos. A ver. Qué es esto. Acá no hay nada. O sea. Sherlock, te metiste en un quilombo. Templo Maya. Creo que es Maya. O Inca. O lo que fuere. Sí. Maya. ¿Y ahora? Por acá. No. Por acá no. Ahora. Algún descuidado. Moría. O sea. Uno que estuviera medio en bolita. O acá otra prueba. Seguro, saltar, dice yo Vale Bueno, esta tenía que ser más fácil Bueno Una Una que pasa a la primera Oh, te cuido, man Para mí que esta se fumó Porro, Sherlock Y la lloró cualquiera Hubiera estado bueno hacerlo Online Oh Yo no quiero el tesoro de Tekunuman Oh, Dios Acá tengo que hacer otra vuelves así Bueno, esta se va a venir más aquí Oh, qué tal El calendario Estaba aquí Sir Zacharias, Sir Charles Y Marley Todos se conocían de esto Desde el principio Sí, sabían Esta es la estatua Que Bernard Marley, Sir Charles Y Zacharias Todos compartieron Sí Dame una buena, Sherlock No Claro que tiene que haber una entrada Sherlock Extraña ¿Qué es esto? Te gasto ese manito, Sherlock Again And again Oh, hay que hacer un orden ahora Oh, qué lindo A ver Puede ser cualquier A ver Esta tiene Tiene Bueno Vamos a probar Vamos a arrancar Vamos a cortarle las manitos Allá Lo que bastante se masturba Seguro Vamos a conectar Ah Bueno Esto es un puto Otro puto puzzle Lo voy a dejar hasta acá Va a ser corto el episodio Porque voy a tener que editar Como una Nena Vamos a hacer un intento Uno A ver Yo sé Yo cuál sé El orden Ah, el calendario Pará Vamos a hacer un intento Por lo menos No es esta Voy a cortar la manita Ahí está Ahora Yo pregunto ¿Por qué le empujan con la mano Y no le empujan con un palo? ¿No? Ahora Uno Dos Ah No, bueno Ya está Por el Sherlock Ya tengo bastante Así que lo voy a cortar acá Va a ser corto el episodio Pero Si no se va a hacer muy largo Mucho lleno de puzzles Así que lo dejo hasta acá ¿Sí? Gracias a todos por ver Y nos estamos viendo en la próxima Con más Sherlock Holmes Y sus muertes hermosas Chau